Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora, alabo y glorifico el nombre de Dios por esta hermosa oportunidad que Dios me concede, primeramente por ser su siervo, por la vida, la salud y por permanecer aquí en su pueblo, por su Hijo Jesús, que murió por mis culpas en la Cruz del Calvario. Yo le alabo y le glorifico porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y nuestra mente no puede describir la bondad de Dios. Nuestra mente no puede describir la misericordia de Dios. Nosotros, los seres humanos, siempre tendemos a condenar, pero siempre he meditado en algo. Si el asunto de la salvación del alma estuviera en nuestras manos, son pocos o nada o nadie los que se salvarían. Pero qué grande es saber de que tenemos a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que no ve nuestras pequeñeces, que no ve nuestras debilidades, sino que Él está ahí siempre presto, dispuesto a darnos la mano para socorrernos y llevarnos en camino hacia lo que Él nos ha prometido, la vida eterna. De más está preguntarles cómo se han sentido durante el programa, porque nos hemos gozado. Hemos sentido la presencia de Dios. Dios, algo solemne, algo muy hermoso, muy especial, porque así es Dios. Así se manifiesta Dios con sus hijos, para darnos tranquilidad, para darnos sosiego, para darnos paz. Esa paz que el mundo no nos ofrece. Aquí la encontramos a los pies de Jesús. El mundo no la puede ofrecer porque el mundo tiene tremendos problemas. Aquí hemos escuchado a diferentes hermanos que nos han enfocado de lo difícil que está el mundo en lo político, en lo económico, guerras por todos los rincones del planeta, guerras en gran escala, pequeños brotes, pero no hay paz. Pero también hay algo que realmente está llevando a pasos agigantados a la destrucción de este mundo. son los valores morales que se han caído. Hoy con mucha naturalidad, el hombre a aquellas cosas que la palabra de Dios condena, le llama que están bien. la descomposición la descomposición moral que hay en la sociedad es grave porque se han venido desarrollando o promulgando leyes que atentan contra la ley moral de Dios, que atentan contra la sana doctrina, que atentan contra todo lo que es bueno, que ofenden directamente a la presencia de Dios y el hombre y el hombre los ve como nada. El mundo está bien triste, el mundo está bien complicado. El día pasado hablando con un amigo le decía que el mundo parece ya un pantalón viejo, se te rompe por una parte, le pones el parche y al momento se rompe por otro y así ve el mundo. La gente está, el hombre buscándole solución y por donde trata de cubrir ese defecto salta otro y así viene la descomposición de este mundo. Pero, gracias a Dios por Jesucristo que nos tiene acá. En días pasados también conversaba con una persona y conversamos de la doctrina y llegamos al punto de la observancia de los mandamientos y como siempre poniendo sus argumentos pero la palabra de Dios no necesita que nosotros le demos otra interpretación porque es bien clara y sencilla. Y después de cuatro horas de diálogo entonces llegó a la conclusión que había que observarse los mandamientos de Dios incluyendo el santo sábado. Al siguiente día que venía para el templo me llama y lo que yo creía que ya estaba resuelto volvió para atrás. Pero si usted me dijo que estaba de acuerdo sí pero ya no es que es que el sábado no, 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 no el sábado no puede ser. Le dije le llamo después porque yo tengo que entrar en este momento a adorar al Padre y en el preciso momento que yo cierro mi teléfono recibo estas palabras privilegios le di gracias a Dios porque realmente no merecemos nada y el hecho de que estemos aquí que Dios nos haya llamado de las tinieblas a la luz no es porque nosotros lo merecíamos. Esto es la bondad la misericordia y es un privilegio especial para nuestras vidas. Y el título del mensaje que en el nombre del Señor Jesús he de predicar en esta noche lleva como título privilegios del cristiano. Somos un pueblo con privilegios somos un agente especial para Dios y quizás nosotros no hemos podido descubrir de tantas cosas buenas que nos ofrece el Padre y estamos dejando pasar las bendiciones y estamos dejando pasar las promesas del Señor no le echamos mano y saber que somos que para nosotros los cristianos hay una vida en los caminos llena de privilegios. allá estábamos muchos en el valle de sombra y de muerte allá nos encontrábamos muchos sirviendo a dioses ajenos allá nos encontrábamos muchos viviendo en las inmundicias de la carne allá en ese mundo perdido nos encontrábamos muchos ingiriendo licor nos encontrábamos algunos probando la droga nos encontrábamos algunos viviendo en desobediencia siendo ingratos con nuestros padres viviendo una vida desordenada creyendo que vivíamos en felicidad y de allí con mano fuerte nos trajo Jesús de Nazaret lo merecíamos éramos mejor que otros no porque éramos mejor que otros por la misericordia y estamos aquí por esa misericordia bendito sea su santo nombre alabamos a Dios le damos gracias por su hijo Jesús dignos éramos de muerte y pasamos de muerte a vida gloria sea su nombre nuestros hechos nos condenaban y quizás nosotros no hacíamos nada por tratar de darle solución a los problemas que aquejaban a nuestra vida y nos encontramos felices ahí en el fango en el lodo del pecado pero de allí con mano fuerte nos trajo Jesús el hijo de Dios que privilegio de ser llamados discípulos de Cristo que privilegio más grande mientras otros aún continúan ahogándose en la miseria en el lodo en el fango nosotros estamos gozando de la presencia y la dulzura que nos brinda Jesús el hijo de Dios es un privilegio muy especial el que Dios ha hecho en nuestras vidas y Dios siempre ha sido especial con los suyos allá lo sacó con mano fuerte de Egipto y de día los guiaba una columna de nube de noche los guiaba una columna de fuego para conducirlos ahí por el camino se lo merecían no se lo merecían el privilegio especial que Dios tiene para con los suyos y hay muchas cosas abundantes en esta vida que nosotros podemos echarle mano Dios no nos ha llamado nada más para que digamos de nombre que somos cristianos sino que hay un sinnúmero de cosas buenas importantes que Dios quiere que nosotros las llevemos a efecto y son privilegios que Dios nos ha dado la mujer le dijo al Señor cuando se dio cuenta de que en él había algo especial dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed porque del agua que yo brindo dice el Señor el que la tomare no volverá a tener sed jamás sino que será en él una fuente que salte para vida eterna que significa eso que siempre vivirá la alegría el gozo la felicidad en su corazón por haber conocido esta verdad gloriosa y redentora ese es un privilegio del cristiano de vivir siempre alegre de vivir siempre feliz de vivir siempre gozoso amparar la roca de los siglos que es Cristo Jesús privilegios y mientras estaba dirigiendo el programa yo estaba orando del Señor de que ya no me tocara más el hermano Orduña algunos puntitos este es un privilegio el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente gloria a Dios ¿podríamos lograr eso allá afuera? no es aquí que gozamos de esos privilegios gloria sea su nombre Señor dijo aquel hombre no tengo cuando viene y remueven el agua no tengo nadie que me lleve cuando yo llego ya otros han llegado el Señor le preguntó si quería ser sano y en ese momento gozó de ese privilegio especial no tuvo que venir el ángel a moverlo llegó el propio hijo de Dios a mover al paralítico y levantarlo gloria sea su nombre así también Cristo está dispuesto Dios está dispuesto a mover la parálisis de nuestras vidas de nuestras almas y darnos ese toque ese toque especial ese privilegio especial de poder ser cristiano en semejanza de su hijo amado decía en su carta a Tito el apóstol porque en aquel tiempo vivíais en tinieblas necios éramos necios en otro tiempo porque Gracias.